Un automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de café Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale fondo, papi, acelera Y como en Sariari Vamos a meterle gasolina Este Ferrari ahí Sabes que es madre en Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita paso el rato Controla tu gato Nene si tu quieres me pego La mata que tiene la prendo Traen botellas que mammo adentro Te lo muevo Suave o violento Lento, lento Quiero fumar Salimos a matar Sabe que soy una mala aunque soy pop Le gusta que soy fina pero loca como dokey Ropa europea tiene un flow a saprock Después de la doperi yo le monto como jockey Yo le dejo loco siempre con mi flow Todo el mundo se sopoca cuando llego al flow La nena verte luna que va a cuento en mo Yo no soy ladrona y me robo Nene si tu quieres me pego La mata que sabe o violento Lento, lento Quiero fumar Te he estimado Salimos a matar Colores de tu piel